Tercera contradicción. Ese día, y también está en el video, señor presidente, sin medias tintas, el señor Mariategui entrevista delante de Arteta, de General Arteta, al supuesto testigo Richard Salas. Y Richard Salas dice lo siguiente. Dice, señor Mariategui, porque le preguntan, ¿cuánto tiempo conversó el hermano del vicepresidente y su amigo con el General Arteta en ese pasadizo, supuestamente? Y el supuesto testigo Richard Salas, que después vamos a ver quién es, le dice, entre dos a tres minutos conversaron. Sin embargo, en esa misma conversación que está en el video, Arteta no dice que fueron dos o tres minutos, dice que fueron a lo mucho treinta segundos. Hay diferencia de tiempo entre dos o tres minutos a treinta segundos. Y eso quiero que quede bien en claro.